Bien, mucha atención, vamos con actualización informativa en este momento, desde las dos de la tarde prácticamente estamos hablando de las lluvias en la capital y los municipios eledaños y le había mencionado yo la posibilidad y el deseo ojalá que lloviera en el kilómetro 22 de la carretera al Pacífico donde se reporta un incendio en el vertedero municipal y a esta hora tenemos las imágenes ya de el inicio de la lluvia en ese lugar. Ojalá que esto venga a ayudar al trabajo que están haciendo los bomberos para sofocar las llamas en ese lugar, hay que tomar en cuenta que tampoco es que vaya a ser inmediato, pero esto debería colaborar con mitigar las llamas en ese lugar y teníamos la última actualización que 24 horas después prácticamente han logrado sofocar o controlar el 50% nada más de este incendio forestal por lo complicado del lugar, por lo difícil, por la cantidad de humo que emana de ese sitio. Es duro realmente para los bomberos que lleguen a atender este tipo de emergencias, pero esto ojalá esperamos que venga a colaborar, a ayudar con esta batalla que inició desde ayer en horas de la tarde en el kilómetro 22 en el vertedero municipal, kilómetro 22 de la carretera al Pacífico. Esto es jurisdicción de Villanueva todavía, vea usted lo que está ocurriendo, ya ha empezado a llover en esa región del país donde esto esperemos, le repito, que sea suficiente, que sea importante para controlar las llamas en ese lugar. Este incendio ha provocado realmente niveles altos de contaminación, clases suspendidas ayer, clases suspendidas para mañana también debido a la cantidad de humo que emana y lo tóxico que esto puede resultar para los seres humanos. Así que empieza ya la lluvia en el sector del vertedero municipal de Villanueva, kilómetro 22, carretera al Pacífico.